De nuestras 345 enmiendas, las defenderemos en cada una de las secciones y al articulado con la intención de que, sabiendo de antemano que ni aún aprobando nuestras 345 enmiendas íbamos a resolver los gravísimos problemas que contiene en este presupuesto, aún así, lo que sí es cierto es que hemos procurado que, sin resolver los graves problemas que contiene el presupuesto, por lo menos en algunas partidas concretas, podamos sí resolver los recortes que contienen respecto al año anterior y que van a poner en serio riesgo a entidades como la universidad o van a poner en serio riesgo todo el empleo que está en el tercer sector, todo lo que tiene que ver con la dependencia y la discapacidad. Eso sí que creemos que van a quedar con nuestras enmiendas subsanadas, aunque es verdad que no se puede, ya lo hemos mantenido desde el principio, unos presupuestos tan malos para el interés general resolver con enmiendas parciales. Se podía haber resuelto con nuestra enmienda a la totalidad, pero hay que reconocer que fue rechazada por la mayoría que apoya al Gobierno. Por tanto, en términos políticos, podemos concluir que el lunes y el martes lo que va a suceder es que se va a transformar un apoyo inicial para que gobernara el Partido Popular Extremadura en un acuerdo de gobierno entre el Partido Popular e Izquierda Unida. Porque si bien lo que al principio era solo que gobiernen estos para que no gobiernen los socialistas, después de la primera parte del debate de los presupuestos, aquel teatro en el que parecía que no, pero en el fondo era que sí, que había acuerdo, en este lunes y martes, el día 16 y 17, va a quedar cerrado el segundo acto de aquella obra de teatro, pasando de ese acuerdo inicial de desalojar a los socialistas a un acuerdo de gobierno. Porque cuando se comparten las políticas y se comparten los presupuestos, lo que se comparte, por tanto, es la acción de gobierno. Esa será la conclusión a la que habrá que llegar el martes, cuando se apruebe definitivamente el proyecto de presupuestos.